Mi gente muy buenas tardes, como está mi gente hermosa, aquí estamos una vez más y miren estamos haciendo una salsa picadita, aquí me está ayudando mi esposo a hacer una salsa pepino, tenemos pepino, tenemos jitomates, tenemos un chile verde, cebolla y tenemos el repollo remojando con el cilantro, con una cucharadita de vinagre y vamos a hacer una ensalada bien rica porque vamos a hacer unos filetes bien ricos, ok mira aquí ya pusimos el cilantro y el repollo, es con repollo, le puse una cucharadita de vinagre y una cucharadita de sal y se está remojando por 5 minutos y aquí tengo la licuadora, vamos a moler un, perdón, cuatro chiles rojos de guajillo y tenemos un de estos, ¿cómo se llama? un chipotle y tenemos uno pasilla también, miren, ya están bien remojaditos ahorita los vamos a moler para embarrar el filete porque vamos a hacerlo con chilito rojo, ok mira aquí ya pusimos todos los chiles y le pusimos dos ajos, así con tecata no le hace al cabo lo vamos a colar, ok mi gente y le vamos a poner tres pimientitas y le vamos a poner poquito comino poquitito para que te sepa bueno el chilito, poquito no mucho, ok y vamos a ponerle la pimienta, vamos a poner aquí al gusto al gusto tuyo la pimienta y ahorita le vamos a poner sal una cucharadita de sal, ok, mira, ahí está, ok y le vamos a poner poquito vinagre, un poquitito y aquí le vamos a poner un chorrititito de vinagre, ok, nada más un poquitito y vamos a moler, ok, miren ya molí el chile, ya estuvo aquí le puse poquito al filetito, estos son los filetes que yo compré, miren así de grandes, así de grandotes están bien grandotes, aquí le pusimos nomás poquito para ponerlos a sazonar con poquito, con poquito chile, poquito este ya cuando los vayamos a envolver, ya se les voy a echar más chile al mío este nomás poquito para los que no comen mucho chile porque les puse, ya ven que le puse un chipotle entonces, estos son los filetitos, así van a quedar aquí por unos, por unas dos horas los voy a dejar, ok hasta el rato vamos a comer, así que los voy a dejar por unas dos horas ya con chile y nos vemos al ratito, ok ya están listos para taparlos y guardarlos y al ratito que ya los voy a preparar, se los muestro, sale y así va quedando la ensalada, ya miren ya está así quedando de delicioso ahorita le van a poner sal y ya moverla, ok ahí está probando la sal ahí está probando la ensalada, la salsa ahí está probando la ensalada también esta prueba todo lo que hacemos aquí en la casa y lo que no le gusta, hace la cara muy fea y lo que le gusta, hace la cara bonita salió rica la ensalada al rato con el pescado ok mi gente, así que está el pescado miren, ya está sazonado y ya aquí nomás le vamos a poner la zanahoria le vamos a poner calabacita y le vamos a poner un poquito más de chilito picoso así, así le vamos a poner chilito picoso a la verdura y lo vamos a envolver así, lo vamos a poner otro pedacito ahí, lo vamos a envolver para acá luego para acá, así, así lo vamos a ir envolviendo a que quede bien bonito, mira así, así y lo vamos a poner al pomal, ok, aquí, ok, para que se vaya cociendo, ok, y ahorita seguimos con el otro le vas a poner un poquito de aceite, aquí al aluminio, así, un poquito de aceite y le vas a poner el filete, así, le vas a poner la zanahoria, así en pedacitos, como tú la quieras, rebanada, picada, no sé, como tú quieras y le vas a poner la que tú quieras, ok, así, en pedazos, así, y si tú quieres ponerle pimienta y sal le pones, yo no le voy a poner así, se la voy a dejar porque es para mi hija y ya no le voy a poner chile, así nomás comete y lo envuelves y lo tapas, ok y ahorita que estén los otros dos, ya no lo llevamos al pomal no, espérate, déjame, miren, así están quedando, ahorita los vamos a cocer bien cociditos y ahorita vamos a poner los otros, ok así quedó, miren mi gente con ensaladita, ponle ensaladita para que miren ahí le voy a poner ensaladita o ensaladota ahí, miren, picadita, salsa de aguacate aquí tenemos la salsita de aguacate ábremele aquí, ayúdame ¿oyó? sí, no me ayudas no te había visto y vean el pescado, qué delicioso quedó, miren este pescado papelado en aluminio quedó bien delicioso vean, con arroz frijolitos por un lado y su ensaladita miren, no va a comer la muchacha delicioso pruébalo aquí lo sacaron del aluminio mi gente miren, a ver pruébalo para ver qué tal quedó para que les digas está caliente ¿qué tal quedó el filete? delicioso como que estuviéramos en la costa así que ahí denle me gusta compártame suscríbanse porfis a mi canal se los agradezco de corazón bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!